hola bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver cómo podemos crear un pequeño documento en clip view yo soy daniel cuesta soy consultor de business intelligence y vamos a pasar directamente a la herramienta de clip view para ver cómo podemos cargar nuestro pequeño documento vamos a empezar conectándonos con una base de datos vamos a intentar sacar datos de ventas de una base de datos entonces lo primero que vamos a hacer es conectarnos a una base de datos sql diciéndole el nombre del servidor usando la seguridad que necesitemos y en la base de datos a la que nos vamos a conectar que en este caso es adventure works probamos la conexión que es correcta y esto nos va a insertar una cadena de conexión con la que vamos a poder trabajar directamente contra esa base de datos vamos a seleccionar las tablas que necesitemos en este caso van a ser vamos a utilizar dos tablas de esta base de datos donde están las ventas vamos a llamar a nuestra tabla ventas y vamos a seleccionar los datos que sean que nos interesen para este ejemplo tenemos dos tablas que son cabecera y detalle de los pedidos vamos a coger las dos primero la cabecera con todos sus campos bien y por otro lado vamos a coger las líneas el detalle de esa de esas ventas y automáticamente clip view nos va a relacionar estas dos tablas por los campos que sean comunes entonces en este caso tenemos un campo que es sales orders id es decir el identificador de nuestro pedido que está en las dos tablas por lo tanto nos las va a relacionar automáticamente si hubiese más campos repetidos también lo relacionaría cosa que a veces queremos y a veces no por lo tanto por ejemplo un campo de modificación que no nos interesa lo vamos a eliminar para que no nos relacione por ese campo vamos a probar a recargar esto directamente y vemos que es lo que ocurre bien vemos solo viendo esto vemos que hay un campo más en común que no nos interesa entonces vamos a eliminarlo también antes de este campo no nos interesa en nuestros datos y vemos que nos ha cargado 31.000 cabeceras de pedido y 121.000 líneas o detalles de pedido automáticamente clip view al estar al haber un campo en común entre las cabeceras y las líneas nos va a relacionar las dos tablas por el sales order id tiene un ratio de subconjunto del 100% es decir que todo lo que existe en un lado en una tabla existe también en el otro no tenemos campos perdidos no tenemos enlaces perdidos lo cual es suele ser bueno y ahora que tenemos cargados los datos lo único que tendremos que hacer si queremos ver qué datos tenemos es crear una tabla con los datos que nos interesen pues en este caso el identificador del pedido por ejemplo el identificador del producto que han comprado la fecha la cantidad la cantidad y el importe total con esto ya tenemos nuestra tabla en la que por cada pedido tenemos que producto que lo tendremos codificado el identificador en qué fecha qué cantidad y cuál fue el importe total de ese pedido y con esto tenemos creada nuestra primera nuestro primer documento en clic hasta aquí este vídeo sobre clip view espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo sobre clip view haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars por supuesto para qué Illuminense por estar terminando y e para